Gran ocasión, vámonos con esto que nos dice La cumbia de la chancleta Esto tiene mucho chiquilla Sabor Échenle DJ Demoníaco Sabroso, sí señor Sobe, sobe Ándale Richard Grábele sabroso Dice Richard TV ¿Cómo suena? Segundo y tercer piso bailando Alanta baja chupando Y autógrafos Saludos para Jenny La novia de Dios Leando quince primaveras La chancleta puesta para el chancleta ¿Dónde? Con la chancleta puesta Con la chancleta Sobe, sobe Y ella se que va para el mercado Con la chancleta puesta Con la chancleta puesta Con la chancleta puesta Y ella no le paraba a nadie Con la chancleta puesta Una chancleta puesta Una chancleta puesta Una chancleta puesta Una chancleta puesta Sabrosito Échale chancleta Échale chancleta Es el número sabroso, se llama la chancleta Con la chancleta puesta, con la chancleta puesta Y ella se que va para el mercado Con la chancleta puesta, con la chancleta puesta Con la chancleta puesta, con la chancleta puesta Y ella no le para volar nadie Con la chancleta puesta Pégase sabor Así sabroso Échale chancleta Con la chancleta puesta, con la chancleta puesta Con la chancleta puesta, con la chancleta puesta Sube, sube, sube Vamos transiciendo en vivo Richard TV Simplemente lo mejor Hoy en día en moda Hoy estamos en homenaje a Sonido Samurai Más arriba compadre Miguel Qué rico tema, sabroso, bonito Ándale nene salsero Échale papá Y su china Sobe, sobe Ándale bofis Para mi hijo Lalo la voz Más arriba compadre обычно Para mi hijo Lalo la voz Todo lo mejor Para mi hijo Y ella no le para volar a Quí Sube ... Una chancleta puesta Número que se va Ya se va Es el niño sicario Ramoncito Bueno mis amigos de verdad que bonito es recordar estos temas tan grandes que tocamos hace muchos Pero muchos años y están de regreso En esta gran ocasión la primer cumbia por parte de Sonido Superdengue Recordando a estos grandes hombres que como siempre hemos trabajado su música Vamos a bailar la cumbia Amberita Uno de los temas corregido, aumentado para toda nuestra gente bailadora que está con nosotros Uno de esos temas que no muchos, no muchos lo tienen Vamos a bailarlo, algo sabroso que dice Corrateros del Bajahual ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Ajá! Que la cumbia es la florosa Venga, vámonos Riquis Para mis niñas Violeta Payares, Anitta Museo Esencial Para mi millón Y Lucre Esa noche, vámonos La cumbia merita Cumbia Venga para mi nene salsero La cumbia merita Se hace cuando baila Richard TV Oh la 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 cumbia merita Todo les sabe el punto Chepe O de Tennis Gary y el Richard Eso Eso, venga, venga Vamos a bailar sabroso El gallo Toda la gente de la colonia Echeverría Luis Echeverría Venga 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 el sabor Pasión salsera Vámonos Riquis Sabroso Ay, 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 no Huevo La tortuguita de Nguera Venga el sabor Dice Riquis Oye Los corraleros del Pajahual Sabroso Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Dice Es así Repita el sabor Venga el sabor Salve Salve Sonido rico latino Vámonos Un momento Juana Nicolás Salve Salve Que me está pisando el callo Como dice Richard Ánimo Eva Excel es mi niño Venga el saludo Venga el saludo esencialmente Los compadres Roger Allí en de Pozotlán Siempre con Peter Ellos son como Don Peter Otra cosa Sabes Venga el sabor Dice Porque esa baila duele más Que desprecio de amante Club Los Coquetos Y La Coqueta Sandra Patricia Garza Échale el sabor Dice Ay caramba Bienvenida 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 Venga el sabor Venga venga Vámonos Sí Los Corraleros del Magaguar La Jumia Merita Y dice Arrebíjame una pelo Hasta Román Ánimo Primo Reyes Chabeli Hasta Casa Chabeli Hasta Chabeli Hasta Chabeli Hasta Chabeli Hasta Chabeli Hasta Chabeli Como se desata Se llama Se llama La Cumbia Merita Con dos paranes Y de repito Y dos canto La Cumbia Merita Es que cuando baila Es que cuando baila Es que cuando baila Venga el sabor Venga venga Rikis La Cumbia Merita La Cumbia Merita La Cumbia Merita Andale el saludo Esencialmente Para La Dianita De su cumpleaños El próximo viernes Sabroso Saludos Para Yomi ¡Ay! ¡Joy La Luz Es que Es que Es que Es que Es que Es que Es Ese gallo De la Luz Echeverría ¡Ánimo! ¡Joy Y sus Nenas ¿Qué Nenas Joel ¡Ándale! ¿Cuántas Nenas Joel ¡Ay! ¡Arriba Alexander Ruiz ¡Ya te digo! ¡Ada! ¡Ada! ¡Venga el sabor! ¡Venga! ¡Ada! ¡Ada! Yabuana 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 Estábamos tan aburridos en casita Que pues teníamos que hacer Un pequeño esfuerzo Para que la gente salga a bailar Porque esa es la vida Ese es el ser humano Que se llena Aparte de los alimentos Se llena con el espíritu De la música La música solidaria Yabuana Hablando de Colombia Tenemos este tema Miren más que Se llama Cumbia sabrosa Miren más Como tocan El cencerro de la basura El basurero Cumbia sabrosa Vamos a bailar Upelele Ahí está La campana del basurero Esa campana del basurero Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Esto es Colombia Que se oiga la campana del basurero Dolores estrellas latinas Nos está mirando Zafiro rumba 2000 ¡V faucetuda! Mucho caso Tan 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 ¿Eh? Eso es Colombia Colombia Colombia, Colombia, Colombia Esta cumbia es sabrosa, esta cumbia es sabrosa La madre ya te gusta, cuando estoy en una fiesta La mato porque me gusta, cuando estoy en una fiesta Que sabrosa esta cumbia Dame un trago mi negra, dámelo por favor Dame, dámelo pronto, cálmate el dolor Dame un beso mi negra, dame un beso Que sabrosa esta cumbia Dame, dámelo pronto, cálmate el dolor Que se oiga la campana del basurero La basura Que se oiga la campana del basurero Que dice Este es el sentido de la música Cumbia 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 Sonido la chaca Oye que rima Ajá Club Los Pepes Esa noche llegaron el Club Los Pepes Hasta Tepalcapa Con sonido la chaca Chachanga ¿Eh? Esta cumbia es sabrosa ¿Cómo se llama? Esta cumbia es sabrosa Y nada de ella te gusta Que cumbia tan sabrosa Estoy en una fiesta Alamando porque me gusta ¿Dónde estoy? Para mi cariza ahí Hasta Tepalcapa Hasta Tepalca Dame un beso mi negra ¿Cómo? Dámelo por favor Dame, dámelo pronto Llegó la güera Más esperando Dame un beso mi negra Dámelo por favor Dame, dámelo Salud para Punta Z Salud para Punta Z Esta noche Tengue Marisol Lalo la voz El rey de la pirotecnia Soy muy asustado Demoníaco Sonido Morris Abrosado Sonido Bandido y Ramón Rojo Chachanga Dame un beso mi negra Dámelo por favor Dámelo por favor ¿Cómo? Dame, dámelo pronto Dámelo esperándolo Dame un trago mi negra Dámelo por favor Dámelo, dámelo pronto Dámelo esperándolo Dámelo esperándolo Yo ya te voy a dejar nuestro señor Dámelo, dámelo pronto Dámelo por favor Dámelo a laeltas Se va ¿Qué? Me está Glitchando Oye, que sabor Está agonizando Esta es la presencia Directamente de México En el barrio de Tepito Ramón Rojo Villa La, 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 chenga